Decía alguien que la conoce muy bien, es la Oneto, porque la Oneto tuvo la suerte y tuvieron el lujo mutuo de jugar en el mismo equipo, porque la Oneto es una genia absoluta. Hasta hace poquito tenía el récord máximo de goleadoras en la selección argentina de hockey. Pero bueno, decía, la conoce muy bien, da fe de que es una buena mina y se merece este sexto... Séptimo. Séptimo. Increíble. Que tengo una negación, es mucho. Es mucho, Fede, es cierto. Es mucho, séptima vez que se elegía la mejor jugadora del mundo. Por supuesto nos referimos a Luciana de Mar, que es nuestra, bien nuestra. Para ir contándoles algo que no deja de sorprender. Es la cuarta nominación con premio, por supuesto, consecutivo, que tiene tres medallas olímpicas. Plata en los Juegos Olímpicos de Sidney 2000, bronce en Atenas 2004 y bronce también en los Juegos de Beijing 2008. ¿Qué propone o por qué uno dice por qué sigue jugando o a qué quiere aspirar? Quiere la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, donde ya anunció que será su último Juego Olímpico y seguramente su retiro de la selección argentina. Además ya es dos veces campeona del mundo 2002 en Australia, allá por Perth y hace poquito. Nada más porque lo vivimos y lo compartimos con todos ustedes por esta pantalla en Rosario, donde se coronó la mejor jugadora del mundo con un gol histórico. Justamente este gol que vemos en pantalla, este gol donde compartió momentos increíbles con sus compañeras, donde juega en equipo, donde cuando la magia se despierta es imposible pararla. Es elegida por este gol, sin duda, maradoniano. Increíble, con cambio de ritmo, con cambio de velocidad, con diferentes gestos técnicos y el llanto en el festejo porque ella se dio cuenta que era un gol distinto, un gol de esos que no se igualan. Séptima vez elegida la mejor jugadora del mundo, algo difícil de igualar y nosotros que no queremos que esto quede en el tiempo, ni que perdure, ni que se vaya, ni nada por el estilo. Que usted lo recuerde porque de las cosas como estas nosotros nos nutrimos. Todos los argentinos vamos de a poco creciendo y animándonos a seguir soñando.